No quiero cartas ni flores después, no, no, no Si lo único que quiero es pasarla a pie Si tú creías que me iba a enamorar, baby lo siento Solo te quise pa' una noche nada más, baby lo siento No soy de esas que quiere ilusionarse, no, no, no No soy de esas que busca un romance Oh, 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 baby lo siento Eh, 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 esto es solo un momento Oh, 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 baby lo siento Eh, 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 esto es solo un momento Yo soy la que comienza esta ilusa historia El otro día yo misma le pongo fin Tengo una carta, baby, con dedicatoria Y las mujeres nos volvimos malas por un infeliz Esta noche voy a hacer lo que yo quiera contigo Voy a hacerlo de manera A los patanes como tú los enamoro Pa' después dejarlos solo mientras yo sigo soltera Yo no necesito que me pagues el trago Yo tengo lo mío, papi, tenlo bien claro Yo no necesito nada de un hombre Solo los utilizo por romarlos Si tú creías que me iba a enamorar Baby, lo siento Solo te quise pa' una noche nada Baby, lo siento No soy de esas que quiere ilusionarse No, no, no No soy de esas que busca un romance Ya no Oh, 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 oh Baby, lo siento Esto es solo un momento Baby lo siento Esto es solo un momento Por creerse los perros, por malos, por ratas Mira donde están Llamando a sus ses mientras ella en la cama Con otro, haciéndola gritar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde por corazones rotos Lo que no valoró tu marido, dáselo a otro Hoy brindemos por la soltería y hasta el otro día la pasamos bien Hoy brindemos por la soltería y hasta el otro día la pasamos bien Si tú creías que me iba a enamorar, baby lo siento Solo te quise pa' una noche na' más Baby lo siento No soy de esas que quiere ilusionarse No, no, no No soy de esas que busca un romance Ya, no Oh, 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 oh Baby lo siento Eh, 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 eh Esto es solo un momento Oh, 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 oh Baby lo siento Eh, 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 eh Esto es solo un momento Dices que no te mueres por mí Pero después que tú me pruebes No vas a querer dejarme ir Y lo sabes, baby Paula Arias Sin tabú Yo soy La que manda Yo me he y ve Giro ángeles Lo que no sirve a la basura 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 Gracias.